Hermanos, yo pensaba que la última manera de aquí, pero es el mismo del pueblo, se bajó. Así que, voten, hermanos. ¡Rejo en la venta! ¡Arriba, hermanos! ¡Eso abierta! ¡Como estuvo en la tarde! Así que, hermanos, en la tarde quédense porque también se va a estar cubierto. ¡Rejo en la venta! ¡No a nosotros, pero no encontrándose! ¡No a nosotros, pero no entradá! ¡Eso abierta! ¡Eso abierta! ¡Eso abierta! ¡Es du Road! ¡Amén! ¡Gonio a todo, pero no entradá! Amén. 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 Amén.